Dímelo mi gente, mi nombre es Shatian Sierra y bienvenidos aquí a otro episodio de Hablando Con, que es un episodio bastante especial porque estamos aquí celebrando el lanzamiento de un disco de este corillito que están aquí, que van a ver aquí, que es interesante, estoy loco por hablar con esta gente, hablar sobre el disco, hablar sobre lo que van a hacer, un montón de cosas para conocerlo, o sea, si no lo conocen lo van a conocer ahora y estoy hablando de nada más y nada menos que la receta y Sky Ripa, puñeta, ¿qué pasa? ¿qué estás haciendo? Bueno, el EP sale el viernes a la medianoche, lo pueden conseguir en todas las plataformas digitales, especiales a la que ustedes deseen, que si Spotify, Apple Music, Diesel, Audio, más la que ustedes quieran, está ahí, está ahí, y se llama La Muerte desde arriba, ¿verdad? Desde arriba, eso es correcto. ¿Cómo se sienten con el lanzamiento? ¿Cuál son sus sentimientos ahora mismo? ¿Cómo se sienten ahora mismo? ¿Cómo están? En verdad, el feeling es como que de puñeta se trabajó, se trabajó, se trabajó, y se está sacando, ¿entiendes? Como que el valor de ese, de que el trabajo se terminó, puñeta, vamos para la calle, y que sea lo que Dios quiera, romper. Para mí es mi primer bebé, ¿entiendes? Como un bebé, mi primer bebé, mi primer proyecto, en verdad, yo, y te digo, la idea me sucedió de la nada, yo digo un día al estudio, y yo le dije a la receta, cabrón, yo quiero hacer un EP, estamos apretando, vamos a hacer un EP. Y él me miró, como, ¿verdad? Eso fue rapidito de llegar de Nueva York. Eso fue nuestro, porque nosotros fuimos de campamento para Nueva York. Nosotros tuvimos, un weekend fue, ¿verdad? Un weekend, pues, estuvimos por allá, rompimos, montamos un par de temitas chéveres, no ha salido ningún temita que montamos allá en el campamento, pero ya íbamos bien. No entiendo, soy yo más adelante, pero, nada, tan pronto llegamos, que nos reunimos otra vez, y le dije, ha hecho, no, la receta, yo quiero hacer un EP. Y él me miró, como, ¿quién sabe? Y yo dije, ha hecho, sí, cabrón. Y como que nos quedamos ahí, y después yo le dije, cabrón, mira, quiero hacer el EP, ¿qué hay que hacer para hacer el EP? Y el papi dijo, lo podemos hacer en un weekend. Así le dije, ah, yo le empecé a presionar, ha hecho, lo terminamos haciendo en dos días. Yo monté todos los temas en dos días, preguntarle al palo, le metí un par de horas, estaba montando como todos los temas por día, ¿verdad? Literal. Porque ya había un tema que ya estaba hecho, que es el bonus track del EP, pero a los demás lo montamos bastante rapidito. Yo llamaba a la gente que yo quería en el EP, todo el mundo, mira, es verdad que te digo que cuando algo está para uno, está para uno. Porque no tuve que estar detrás de alguien, ni nada, ¿me entiendes? Entonces, ya ellos, yo les dije, mira, esto es lo que hay, ellos llegaron. Me acuerdo que eso fue entre lunes y martes, se hizo el EP. ¡Pum! Un día detrás del otro, ¡pum! Y así mismo, y entonces se montó todo. ¡Dablos! ¿En dos días literalmente así? Bueno, no, obviamente, o sea, grabamos el EP en dos días, después pasa por el proceso de lo que es la mezcla y el más. Exacto, exacto, exacto. Como que ya apareció en postproducción, pero lo grabamos como tal, las voces y todo eso, lo ponimos en dos días. ¡Diablos! Es que, eso es otro talento. Seis estaban dos días. De hecho, le metimos fuego a la lata ahí. ¡Diablos! Es un talento que yo no tengo, pero ustedes, los músicos saben, pero ya hablo, eso es complicado. Pero, háblame un poco del concepto de este álbum, o sea, de qué, de qué no pueden contar acerca de este álbum, por qué se llama así, qué no pueden decir sobre esto. Espera, La Muerte Desde Arriba es el nombre del álbum, eso es lo que significa Sky Ripa en español. Yo, pues, yo, o sea, como todos los artistas evolucionan, ¿entiendes? Yo he ido evolucionando bastante, gracias a Dios, y, pues, yo dije que, en verdad, yo quería hacer un proyectito para cerrar una etapa, ¿me entiendes? Cerrar una etapa de lo que fue yo comenzando, y también tenía que hacer, yo entendía que tenía que realizar un proyecto en el que explicara qué es Sky Ripa, quién es Sky Ripa. Ahí, en la primera canción, en el intro, que sí, está titulado La Muerte, puede, cuando lo escuches, van a, ¿me entiendes? Van a entender quién es Sky Ripa, ¿me entiendes? Dónde salió Sky Ripa, y toda la vuelta, cómo es. Y, en verdad, fue algo que se quería hacer porque tenemos muchos temas, gracias a Dios, tenemos muchos temas, y, pues, quisimos cerrar esa etapa, y de qué mejor es que, qué mejor forma hay que cerrar una etapa haciendo, realizando un EP, ¿me entiendes? Para que eso va a ser, que también quisimos hacer una manera para que la gente vea que también sea una antesala a la nueva etapa que viene, ¿me entiendes? Cerramos una etapa, pero también estamos dando un preview de lo nuevo que viene. Que vienen cosas buenas. Interesante, interesante, me tiene curioso eso, esa, ya, si de esto como también tu carta de presentación, ¿verdad? Como que, así, así que en tu ver y todo eso, eso es bueno, eso, y qué, qué sabores traen este tema, qué, 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 este pelón, este pelón, qué, qué, qué cosas, qué podemos esperar de aquí. Yo diría que es bastante oscuro, porque pues, la muerte desde arriba, te lo dice el nombre. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Ok, ok, son bastantes cosas serias, cosas profundas. El EP es maleanteo puro, no hay nada fresita, ¿verdad? Maleanteo puro. Obviamente, diferentes tipos de maleanteo, hay maleanteos más finos, maleanteos más, ¿me entiendes? Alcoroso, ¿me entiendes? Hay unos que tienen coros, y otros que son solamente barras por ahí para abajo, ¿me entiendes? El tema que salió hoy mismo, negro, que es el quinto tema del EP, eso es el papi barras por ahí para abajo, eso es maleanteo por ahí para abajo, para que se cubren, ¿me entiendes? La roncaera, que es lo que a mí me gusta. Sí, sí. Pero eso también fue que se hizo LP, porque yo lo quise hacer, también es algo personal mío, porque a mí me encanta la roncara y me encanta el maleanteo, me gusta salir, me gusta, me siento cómodo en esa área, la realidad. O sea, Pedro, la realidad es que, ¿me entiendes? No me puedo caer en esa área, nada más. Yo quiero demostrar que yo soy versátil, que en cualquier área que tú me quieras, en cualquier ritmo que tú me pongas, el ritmo le va a dar contra la corteza. Porque eso es lo que, ¿me entiendes? Le damos a dar duro, a cualquier ritmo que haya, le damos duro. Aquí somos versátiles. Uno puede poner con un hipo, le damos, un dembow, un reggaeton, le damos, a lo que sea. ¿Me entiendes? Pero, yo lo quise hacer, como yo dije, como yo sé que hay que entrar ya en esta etapa, pues déjame yo terminar, déjame yo hacer el tipi, ¿me entiendes? Para yo cerrar esta etapa mía, y que también es personal, yo me voy contento, porque puedo decir, puedo hacer un álbum de maleanteo, porque en un futuro va a ser más difícil hacer un álbum completo que sea maleanteo, ¿me entiendes? Y pues, como ahora, pues, yo dije, pues, si se va a hacer, este es el momento. Y se hizo. Ok, este disco es tu pura esencia, esto es completamente tú, antes de la etapa nueva que viene por ahí. Exacto, exacto. Ok, ok. Bueno, y, yo me imagino que maleanteo es tu fuerza, tú lo puedes hacer como tú dijiste, en dos días, creer los temas, todas esas cosas, tú, fácil. Oye, maleanteo y roncar, se hace un poco más, se hace más, es que me gusta roncar, me gusta roncar, que mi madre me gusta roncar. Oye, 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 tú vas a decir, claro, yo no ronco, yo no ronco, me gusta roncar, pero me gusta roncar con cosas, ¿me entiendes? Sí, claro. Sí, claro. Nunca va a haber una roncajera que no es, ¿me entiendes? Tampoco así, tampoco así, tampoco va a meter las cabalas así, ¿me entiendes? Este gano está roncando con cosas que no son. No, exacto, va a roncar cosas ahí, como que mira que embustero, o sea, como que hay par de artistas, tiran la mentira por ahí, no voy a decir, pero... No, 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 algo real, algo que la gente se pueda asimilar, algo que pueden relacionarse, porque... Mira, yo tengo, yo tengo una receta aquí, él no me dejaría hacer algo así. Mira, yo he venido hasta el estudio, te voy a ser sincero, yo llegaba aquí al estudio con mi idea, que yo he pensado, mira, esta es la que es, y él para más, mira, mira, si tú tiras eso aquí en el estudio, yo no te vuelvo a grabar, ¿me entiendes? Pero eso ha sido parte del proceso, ¿me entiendes? Por eso es que hemos mejorado, y en verdad, cuando te rodeas de gente así, que te son sinceros, ¿me entiendes? Porque hay panas que tú puedes estar charreando, y ¿me entiendes? Por no a través de decirte la verdad, te van a decir ahora, te están metiendo, ¿me entiendes? Tú te he dicho, hay que evitar el corrillo, por lo menos este tipo de corrillo, que uno crea cosas para que otro tipo de gente la vea, y como que le gusten o no le gusten, hay que evitar los cheerleaders. Sí. Como que los cheerleaders son el cáncer de la gente que hace contenido y arte como tal, ¿me entiendes? Porque uno necesita gente que tal es la real, y ya como que tal en todo, punto. Mira, yo te digo, yo te digo, yo he grabado temas, que son temas que nunca van a salir, ¿me entiendes? Como que eso es parte del proceso. Sí, exacto, y es el entourage, como que cuando el artista sube, tiene ese grupo que siempre, como tú dices, los cheerleaders, que dicen que, ah, eso está cabrón, ranqueate, está ranqueado, como que fue una payaso de mierda, ¿sabes? Y después se guayan, después se guayan, pues, o sea, no pudieron evitar eso. Uno tiene que rodearle gente así para evitar uno guayarse. Sí, y los regales, los regales, son buenísimos, y yo creo que también me enteré aquí que tienen talento nuevo, de featureings, como que no, o sea, no tienen que decir todo si no quieren decirles todo, pero... Y el tracklist está en las redes, este, hay un chamaquito, este John Ace, que él es del label John Forever, que también es mi label, que él es un talento nuevo, en verdad, en verdad, oye, el chamaquito la tiene pesada, oye, pesada, 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 y en verdad, el tema viene con video, este, el video viene por ahí pronto, ¿me entiendes? Si a ustedes les va a gustar el video, el video es un concepto gufiado. Y ahora que está, y ahora que está trending, el spot donde lo grabamos. Entonces, ¿sabes? El video está trending, aunque les va a gustar, en verdad, en verdad, también, no sé si has escuchado de Kid Basquia, Kid Basquia es un artista que en verdad también le mete, ya le está un poco más arriba que yo, la real, aquí no, para hablar lo que no es, le está más arriba que yo, ¿me entiendes? Este, y es un chamaco que le mete, un chamaco bien humilde, que cuando yo le dije para grabar, también dijo que sí, ¿me entiendes? No es fantástico, este, también, está en el tema de Imposible Bajarle, que si no me equivoco, es el sexto tema del EP, ahí está Yang y Nologos. Yang es otro chamaco, él es de Trujillo, le mete durísimo también, también está Nologos, que es de John Forever, que también le mete durísimo, en verdad. O sea, esos son los featureings así que tengo, que tengo así en el EP, son tres featureings, son tres featureings que tengo. Exacto, son tres featureings que hay en el EP, que los tres featureings están buenos. Y los tres son distintos, ¿me entiendes? Todos los temas del EP son flow distintos, no hay ningún flow repetido. Ok, eso es bueno, no es monótono, o sea, no es la misma, es la misma cosa. Ok, eso es perfecto. Y es bueno que le estén dando oportunidad a tantos nuevos, que también le den la voz a esa gente. Oye, se hablaba a los productores, a Ohani, Jambo, Guplo, Yare, la receta obviamente, y en verdad son chamaquitos que, no sé si mucha gente los conoce o que es la que hay, pero le están metiendo a los ritmos sólidos, ¿me entiendes? Y me trajeron flow distintos, cosas freshy, cosas que se escuchan freshy. Y en verdad, sabrá de esa gente que gracias a ellos fue que pudimos romper el EP. Sí, y bueno, y la receta también, tú me dijiste que produciste casi todo el EP. Yo no producí uno de los temas, uno de los temas nada más, el resto los producimos aquí en el estudio. Ok, ok. ¿Y cómo fue ese proceso de producción? ¿Cómo fue trabajar con Skyrimpa? ¿Cómo fue eso? Fue, fue cómodo, ¿entiendes? Porque estamos en familia, los productores son, son panas, somos todos el mismo corillo. Vinimos aquí, como te dije, duró dos días el proceso de grabación porque hay dos temas que ya estaban ready. So, como que vinimos aquí, estuvimos encerrados dos días, salíamos a dormir, bañarnos, comer, y mirábamos de nuevo para estudiar. Y bueno, hubo un día que yo llegué aquí a las 3 de la tarde, y me fui a las 3 de la mañana. Ah, mi amor. Hace horas aquí, dándole. Ah, eso es dedicación, eso sí. Pero se hizo. No, eso es bueno. Y lo busqué acá en Trot, ya estamos viendo los frutos, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Hemos tenido buena exposición, ya nos estamos pasando poquito a poco de hacer sentir, vamos bien. Nos estamos disfrutando del proceso, que es lo más importante. Claro. Eso es bueno. Y a ti, Sky, ¿cómo fue ese proceso de crear las canciones? ¿Tuviste que entrarte muy dentro? ¿O fue como que le saltó ahí? ¿Cómo fue ese proceso? Este, había antes de mí, más o menos, yo siempre escribo mucho. Y pues, yo tengo muchas ideas, muchas ideas, muchas ideas. También tengo un pana, White Blas, que es de los chicos bien pana allá en Nueva York. Él también ahora está en PR. Y pues, ellos siempre nos sentamos, siempre que baja para casa nos sentamos a quiquear. Siempre estamos quiqueando, improvisando, montando flow, buscando flow nuevo. Y yo ahora siempre me había dicho, cabrón, vamos a seguir, yo quiero ser un EP, yo quiero ser un EP. Que me dijo, cabrón, pero ¿cómo lo haría? ¿Me entiendes? Entonces, yo lo había tenido, yo lo tenía de una manera, pero me estaba como que entre los dos, ¿me entiendes? Dos cabezas, pensar mejor más que uno. Después también, cuando se lo ha ido de vuelta, esperamos ya tres cabezas. Y pues, lo fuimos estructurando poco a poco. La realidad, yo siento que, pues, mucha gente es bien, ¿sabes? Como que es bien egocéntrica. Como que no quieren lo de esto. Yo, la realidad, yo reconozco que, pues, tres cabezas, dos cabezas, siempre van a pensar más que una, ¿me entiendes? Porque a lo mejor yo estoy pensando que esto es lo que es. Y estoy cometiendo un error que no estoy viendo, pero la verdad lo está viendo, ¿me entiendes? Y así fue como empezamos poco a poco y ya, pues, como que con lo del intro. El intro, pues, ¿me entiendes? Y dije, vamos, yo creo que el intro sea algo que explique quién yo soy. ¿Me entiendes? Después quise ir buscando aquí, como que dije, yo quiero maliantear, pero lo quiero hacer, este, en, quiero buscarlo hacer de diferentes formas. También que enseñar lo próximo que viene Sky Rima, ¿me entiendes? Y eso fue lo que se hizo, ¿me entiendes? Poco a poco se gustaron los ritmos. Yo más o menos tenía una idea también de lo que yo quería hacer, claro está, ¿me entiendes? Y yo le tiré a los productores, mira, yo quiero un ritmo de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Aquí está. Mira, literalmente, mira, aquí está la libretita, con todos los tachones, el tracklist y toda la vuelta, como íbamos grabando y montando. ¡Wow! ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y así mi turno fue que se hizo. Le tiraron a los productores, desactivaron, me mandaron los ritmos bien rápidos, nos catimaron. Sin fan, ¿me entiendes? Ellos se pusieron para mí, tranquilo, papi, que esto lo vamos a romper y, ¿me entiendes? Vamos a darle como se supone. Este, y le tiraron a ustedes. Ah, trago a ustedes y le dimos. En verdad, para el de pisar el viernes, pero no es un éxito. Nacho, no, no, en verdad que va a estar brutal, va a estar buenísimo. ¿Y les fue retante hacer este álbum desde cero? ¿Hubo momentos que fueron difíciles? O sea, ¿hubo momentos así difíciles para ustedes, o retantes, creando esto? Por lo menos en mi área, en la, en la, en el área de la mezcla y la postproducción. Como que hay veces que uno tiene que mezclar un tema cinco, seis veces, entiende, buscando el sonido que uno quiere. Y a veces como que tú, tú tienes que, tienes que tener a alguien a tu lado que te diga, mera, para ya, como que para. Porque si no, como que tú sigues metiéndole y metiéndole y metiéndole y metiéndole y metiéndole. Mira, había un tema, uno de los temas, que para mí, oye, a ellos me encantaba y acomodía a sonar. Yo le decía, mera, pero, pero, oye, ¿qué es lo que le falta que tú dices? ¿Qué le falta si, oye, tú me lo has enviado ya tres veces y las tres veces te he dicho. Oye, mi hermana, si ya está, ¿me entiende? Como que, dame luz, dame luz. Y eso, como que tú puedes seguir pintando y pintando y pintando y pintando. Y si no, como que, mera, ya, ya eso está listo, entiende, sácalo. Oye, y también grabando. Porque, hecho, uno se canta, cuando uno está grabando, uno está cansando, entonces una canción a mí no me salía uno de los tonos que yo tenía que tirar, no me estaba saliendo bien. Entonces, como que el cansancio, ya llevaba más de ocho horas en el estudio, ¿me entiende? Los oídos se cansan. Entonces, como que hay pequeños momentos en los que uno sí como que se empieza a frustrar, pero uno rápido como que cae en cuenta, como que, mera, esto es parte del proceso, disfrútate. Exacto. Como que vuelve y me entiende. O sea, como que se encuentra, reencuentra y le vuelve y le mete. Ok, exacto. Eso es parte del proceso y me parece que al final es bien gratificante, como que, wow, lo hicimos. Esa es la mejor parte. Como que uno cortaba y le parecía. Perdona por cortarte, te debo decir, el día que él me envió el IP, que él me lo envió, que yo veo mi email, que a mí eso me llegó. Mira, yo no tiro un pari en casa por la pandemia. Sí, mamá. Oye, te digo, yo estaba, oye, yo estaba más contento que un niño cuando tú le das dulce. Me imagino, o sea, tu bebé. Lo escuché toda la noche, toda la noche, yo miraba a mi novia y yo le decía, mira, mi amor, lo hice como que, mira, mi primer IP. Entonces, cuando estás grabando los videos, ahí es cuando tú quieres empezar a disfrutar de la verdad. Me imagino. Y como, oye, ¿cómo te sientes grabando videos musicales de tu música? O sea, ¿cómo es ese proceso? Claro, a mí no me gusta salir en videos musicales y este hombre siempre me mete en sus videos. Siempre. A mí esa es la peor. Entonces, tú quieres ver a la receta sufrir, yo a los videos musicales. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Me gusta estar en cámara? Mira, yo por lo menos a este no le gusta la cámara. A mí tampoco, yo te voy a ser bien sincero. Esa parte de que estar teniendo que tirar muchas fotos, estar viendo los videos. No me gusta mucho, pero es fuerte el trabajo, hay que hacerlo, ¿me entiendes? Y dice, y toca, toca y tocó. Pero mira, yo te voy a ser bien sincero. Yo he grabado ya, este, como cuatro o cinco videos ya. ¿Dónde están? No fue, no vino a ver, no vino a ser hasta mi tercer video. Que ahí fue que realmente yo sentí el feeling de que, ya lo puñeta. Y perdonando la expresión. Estoy haciendo lo que quiero, diatre, como que, diatre, estoy haciendo lo que soñaba, ¿me entiendes? Como que, qué duro es esto, achi. Y me acuerdo, fue en el video donde tengo una de las tomas que, pues, estaban tomando la toma con el dron. Y yo estaba solo. Achi, y me fui en el viaje pensando como que, diatre, lo estoy haciendo, como que. Algo que yo soñaba, algo que yo veía lejos. Ya lo estoy haciendo, ¿me entiendes? Como que, eso fue, eso fue duro. Eso fue algo increíble. Claro, el sueño de cada uno es vivir de lo que quiera hacer, de lo que le hace feliz. Eso, eso sí que es un feeling tan, cabrón. So, bueno, felicidades a los dos por estar logrando estas cosas y haciendo lo que ustedes quieran, creando música. O sea, se nota que a ustedes les encanta esta pendeja, pero ahora quiero volver, o sea, vamos para la historia. Porque, bueno, los que no saben, yo los conozco a ustedes hace tiempito, pero no voy a decirle dónde. No voy a decir ni un puñeto. No hay promo para ellos. No hay promo para ellos. Lo encuentro después por ahí en las redes, si quieren. Pero me da tanta curiosidad porque como que, ¿de dónde salió esto? Ustedes juntos trabajando en música, o sea, ¿cómo se creó este dúo? O sea, ¿cómo es esto? Lo estaba en Nueva York. Oye, está, en verdad, en verdad, allá fue donde empezó la Vuelta de Esquerriba, en Nueva York. Porque antes de aquí en PR, pues me gustaba, pero no estaba muy en serio. Había ido a estudio y todo, pero no había encontrado. Y que al Ecuador, ¿me entiendes? No tenía ni nombre, no tenía ni nombre artístico ni nada todavía. Me ha estado con ni un puñado, que es un Esquerriba, que lo estoy metiendo. Que no es, yo creo que fue por un freestyle que yo subí. Es la que cosa cabrona. Yo subí un freestyle. ¡Pum! Que mira, pues, ¿me entiendes? Pues, se expandió por ahí, pues la gente lo vio. Desde ahí nosotros empezamos a hablar. Entonces, como que yo le enseñaba cosas. Y él siempre me daba consejitos. Mira, pues, hacer esto, tratar esto, ¿me entiendes? ¿Sabes? Cosas para uno mejorar. Yo siempre decía, ¿sabes? Yo me voy pa' PR otra vez, pa' ponerme pa' la verte. Y me decía, yo no, deberías hacerlo, pero, ¿me entiendes? Tú sabrás. Y yo, hasta que estuve, mire, te voy a decir, man. Yo una vez vine a PR. Y se supone que yo viniera allá a grabar. Y nunca vino. Y nunca vine. Yo me voy pa' acá. Yo dije, yo tenía como que yo tenía ese miedo. No voy a mentir, como que, dame, yo no lo dejé plantado. Como que a la que dé mal. Cómo él se irá a sentir conmigo, ¿me entiendes? Pero, yo sigo a las personas que en verdad yo no le paro las cosas. Yo soy fuck, que vamos a darle. Y entonces, pero siempre, yo siempre hablábamos, textábamos. Como que, mira, tú crees de esto. Y yo cuando me estaba aquí, le enviaba, mira, ¿qué tú crees de esto? Y me decía, eso está duro. Me quita aquí, puedes mejorar esto. Que sí, para aquí, que sí, para acá. Y nada, sí, te lo digo. Cuando yo me mudé pa' acá. Y le dije, mira, vuelta. Yo quiero volver pa' allá a ver qué es lo que. Sí. Le digo. Y, mara, en verdad, una química que como que, qué sé yo. Yo empecé a seguir viniendo pa' acá. Venía pa' acá. Entonces, ¿me entiendes? La química fue creciendo y creciendo. Al punto, oye, que, te digo, en enero viajamos juntos. Hacer música. Hacer música, ¿me entiendes? Oye, que eso es algo que mucha gente sueña cuando empieza a hacer en el ámbito de la música. O cuando estás creando acto, lo que sea que tú estés haciendo. Viajar, pues, en el viaje de negocio. Ya el brother y yo lo tuvimos, ¿me entiendes? Y ahora vienen otros viajes más también que se están cuadrando, ¿me entiendes? De que, oye, cuando algo está pa' uno, ¿me entiendes? Cuando algo está pa' que, in men's to happen, va a pasar, ¿me entiendes? Y aquí hay algo que nunca se ha forzado nada entre él y yo, ¿me entiendes? Por eso es que las cosas siempre han salido bien claras, porque los dos tenemos claro lo que queremos, a donde queremos llevar, tenemos claro lo difícil y lo mucho que hay que trabajar en esto. Los dos estamos puestos para el trabajo. Nosotros los dos hemos sacrificado, ¿me entiendes? Porque, pero ahora es que estamos viendo los frutos de todos los sacrificios que hemos hecho, ¿me entiendes? Y todavía quedan muchos más sacrificios por hacer, ¿me entiendes? Esto es apenas el comienzo. Pero nosotros estamos puestos, ¿me entiendes? Y como tenemos los dos la misma mentalidad, tenemos el mismo sueño, ¿me entiendes? Por eso no hay problema. Que eso es algo que yo siempre se lo recomiendo a toda gente que está haciendo un negocio o a los chamaquitos que le están metiendo, ¿me entiendes? Siempre sean claros. Porque así es que las cosas se mantienen, ¿me entiendes? Firme y como se supone. Eso es bueno y veo que todos trabajan súper bien juntos, se comunican. Eso es muy importante, como que estar en el mismo nivel, tenderse, como que no, no están encima del otro, nada de eso. O sea, como que se llevan muy bien y eso. Pero tú vas a ser sincero. Él me ha dicho cosas que yo me he molestado. Me he molestado. Escucha, que yo digo, que yo me he tenido que volverlo de la lengua porque yo digo, pero mira, es este. Pero en verdad, en verdad, eso me ha ayudado un montón. Porque gracias a eso, a no ser ignorante y en verdad, en vez de molestarme como hasta el principio me molestaba, la empecé a aceptar como que mira, si me lo estás diciendo es por algo. Por eso es que me he ido mejorando, ¿me entiendes? Eso es algo que ha sido bien clave. Y se nota que la receta es real, pero es real. Tú dices las cosas como son y sin miedo, no importa tu cara. Tú dices la que es. Eso es bueno porque como decimos ahorita, la chile de eso no vale un carajo. O sea, es bueno, necesitar la real y trabajar en eso. Eso es súper duro, súper duro. Pero mi curiosidad aquí, me parece que mucha gente tiene más curiosidad. Los nombres de ustedes, recetas, caerripa, ¿cómo surgió eso? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cómo fluyó eso? Bueno, el mío, la receta, diablo, hermano. En verdad, el mío yo creo que surgió. Yo antes de ser productor y tener mi estudio y eso, pues yo estaba trabajando con un buen amigo que también estudió con nosotros. Se llama Oda. No sé si lo puse en las redes. Oda. Sí, 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 sí. Pues como que yo trabajaba con él, porque él también canta y eso. Y estábamos trabajando juntos y yo no tenía un nombre. A mí no me gustaba Walter, como que diablo, Walter, para hacer lo que fuera a ser whatever. O sea, como que todavía no tenía definido lo que quería hacer, pero quería meterle. Y como que salió así entre las posibilidades. No me acuerdo ni de dónde diablo salió de verdad la receta. ¡Pum! Y bueno, me quedé así, me empezaron a decir así y ya. Este me dice así. Los productores todos me dicen así. ¿Me quedé así? Es que es un hombre tan cabrón la receta. ¿Cómo que eso es? ¡No, no, no, no! Eso está cabrón. Hay otro nombre. No, no, no. El mío es que hay ripa. La realidad, la realidad. Salió un TV show. ¿Tú sabes The 100? No sé cuál es el show. Sí, 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 sí. No la he visto, pero sé cuál es. Pues en uno de los episodios, Octavia, ella hizo algo que la apogaron Sky Ripper, que significa death from above, o sea, la muerte de arriba. Entonces, en verdad, como que el nombre fue tan raro que en verdad, como que eso se me quedó en la, ¿sabes? Se me quedó en la cabeza, se me quedó en la cabeza y yo dije, claro, eso me gustó. Pero yo no diría Sky Ripper. Yo no voy a decir Sky Ripper, ¿me entiendes? Que como que lo voy a ajustar a mi flow. Eso es lo que hice. Entonces, como a mí me gusta también la roncajera, la froncajera, el malianteo, toda esa vuelta. Pues, ¿me entiendes? Va con lo que yo quiero transmitir, ¿me entiendes? Y yo dije, papi, aquí fue. Entonces, porque a mí todo el mundo me dice Choco. Pero, ¿qué pasa? Yo no me quería ver algo con Choco porque no estaba, ¿me entiendes? Yo digo, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero que sea nuevo, ¿me entiendes? Que no, hay lo que sea fresh. Y, pues, dije, no, en verdad yo me voy con Sky Ripper. Y en verdad Sky Ripper. Sky Ripper surgió y me gustó. Mucha gente al principio como que no. Estate quieto, que a mí es el que me tiene que gustar. Yo no quiero que yo nervioso. ¿Me entiendes? Y ahora la gente que llega con eso, ¿me entiendes? A veces me dicen, mira Sky. O la gente me dice Sky Ripper. En verdad, me gustó. Porque es diferente. Es algo que nadie se le espera. Es un nombre que ríe más bien. Y suerte que te fíjate con Sky Ripper y no Sky Ripper. Porque ahí... Sky Ripper. Me gustó el PlayStation. O sea, ¿qué es eso? No, Sky Ripper. Sky Ripper queda mejor. Queda mejor Sky Ripper. Te quedas bufiado. Sky, Sky Ripper. Y antes de hacer, a mí me iba a llamar Dike Wayan. Dike Wayan. Wayan. Oye, Wayan no está malo. Se me olvidó decirte. Yo quería ser Dike cantante. Se me olvidó decirte. ¿Quiere ser cantante? Y yo me llegué a grabar el par de temas. Pero solo grabé una vez. Como que cantando. Yo me he grabado yo mismo y eso. Y he hecho mis temitas. Y yo digo que yo voy a salir para el 2026. Pero... Pero, hecho, me quité. Como que a la soltada rápido. Dije como que, mira, no. En verdad, yo creo que yo voy a dedicarme a otra cosa. Me he hecho de manejo. Porque en verdad no tengo lo que es para cantar. Y me cambié el nombre de Wayan a la receta. Y ahora estoy produciendo. Ok. Pero, ¿te gusta mejor producir o te gustaría cantar de nuevo? O pichear eso porque ahora no te gusta. Yo digo que la tienes para cantar. Todo el mundo que viene aquí dice que la tengo para cantar. Pero es que... No sé. Todavía digo que todavía. Como que... Ok. Ya de tiempo. Por el momento me gusta más meterme en los proyectos de otras personas. Y hacer que con el toque que yo le pongo queden más cabrones. Ok. Eso es como lo que me está gustando ahora. Como que lo que me gusta de mi trabajo. Entiende. Cada vez que viene Sky o alguna otra persona que venga a mi estudio a trabajar. Como que que le guste. Entiende. Que salga contento por ahí. Eso es como que lo que me mueve ahora mismo. De verdad. Puro. Puro. No me gusta. Y si te quieres la historia nueva. Pues con comodidad y con tiempo. Pues si no tienes que hacer tampoco. Claro. No sé si te digo que yo voy a salir para el 2026 y me lanzo mi carrera de artística. Pendiente. Con el 2026. Pendiente. Que vamos a estar rey para eso. Pero. O sea. La música. ¿Ha estado en la vida de ustedes? O sea. En toda la vida. O sea. ¿Cómo? ¿Cómo que descubrieron ese amor para poder trabajar en la música? O sea. ¿Cómo les llegó esa inspiración? Yo fui en el 2016. Cuando salió el Mairi. Oh. La real. El Mairi fue el que me influenció. Me influenció a ser un artista. Como que. Cuando yo escuché el Mairi. Ahí me fue lo que me dio con decir. Yo quiero coger un lápiz y una libreta. A mí. Yo empecé a meterle por el mismo pana mío. O sea. Yo como que yo siempre había dicho. Toda la vida. Toda la vida. Yo siempre meto la música. La metería. Pero como que nunca tomé iniciativa. Nunca hice nada. Nunca hice nada. Yo quería. Yo. Yo me salí de la universidad. Yo estudié el dique empresarismo. Y. Digo. O sea. Como que entré a la universidad. Digo. Estudié empresarismo. Entonces. No fue hasta que él viene. Como me viene con una canción. Y yo como que. Ah. Yo le metería. Y. De ahí. Fue que empecé. Que quería ser dique cantante. Después como que. Me realicé. Dije. No. En verdad. Yo no. Como que no. De verdad no voy a cantar ahora. Como que me quise. Quise. O sea. Siempre me gustó la música. Y. Como que me interesó el área. De como que. Producir voces. Entiendes. Como que. Ir al estudio. Probarar el tipe. Y hacer que suene. Entiendes. Como una canción. Que suena en la radio. So. Como que. Empecé a estudiarlo. Antes de que empezara la pandemia. En febrero. Y. Con la pandemia. Como que. Tuve que. Como que hacer un lado. Los estudios. Y eso. Pero seguí aprendiendo. Monté el estudio. Y ahora estamos aquí. Metiéndolas. Dura. Dura. Esto es algo que. Siempre le pregunto a todo el mundo. Que empiezan en algo. O sea. Como artista. Whatever. A los dos. Pero a Skype. Como. Como tú pensaste. Escribir en la libreta. Como te fue. Esa primera experiencia. Escribiendo lírica. Pensaste que estaba rankeado. O esto fue una mierda. Y sabes. Como fue ese proceso. De crear lírica. Porque eso. Eso de. Hacerlo de nada. De la nada. Es tan fácil. Mara. En verdad. En verdad. Al principio. Charriaba. Sí. Porque. Tenía idea. Porque es que. Mira. Charriaba en el aspecto. Porque no sabía cómo acomodar las palabras. ¿Me entiendes? Por ejemplo. Lo que decía abajo. Era lo que supone que hubiese dicho arriba. Y así viceversa. ¿Me entiendes? Entonces. También después está. No sonar como alguien. No sonar como alguien. Muy importante. ¿Me entiendes? Sí. Buscar el sonido propio. Buscar el sonido propio. Yo creo que eso fue lo más difícil. Pues como. A mí me gusta chantear. Yo soy un chanteador. ¿Me entiendes? Yo. Mi meta es de que cuando hay. Aquí a Parlañito. Se tomó. Digan. Estén hablando. Mira. ¿Quiénes ustedes quieren que son los top 5 chanteadores? En el género urbano. Sky Ripa está ahí. Ok. A mí me gusta chantear. Este. Y. Entonces. Como yo me. Como te dije. Fue por Almayri. Que yo lo empecé a coger. El piso. El interés a esto. Al principio. Mucha gente me decía. Lo que parece Almayri. Después también me acuerdo. Que como. Yo escuchaba mucho. Que si Daría. Cuando Daría la empezó. Daría era malianteo. Chanteador. ¿Me entiendes? Lo mismo. Noriel. Lo mismo. Este. Almayri. Juanca. Toda esa gente. Yo escuchaba papi. Chanteadores. ¿Me entiendes? Y. A veces cuando escribía. Me decían. Ah. Te parece Almayri. Ah. Te escuché como Noriel. Ah. Así. Y en verdad. En verdad. En cabronada. Como que decía. Mierda. Y no fue hasta Nueva York. No fue hasta cuando me fui para Nueva York. Que ya fue cuando. ¿Me entiendes? Con las cosas que uno iba viviendo. Escuchando diferentes flows. El día a día. Ahí fue que suyo. Escarripa. Que vine a empezar a encontrar mi esencia. Que de hecho. Me acuerdo el tema. Todavía me acuerdo del tema. Que. Con el que fue que yo dije. Esto se jodió. Se jodió. Que aquí fue que donde yo me encontré. Y fue que yo creo que. Que lo grabamos por joder los otros días. Estos cabrones. Ir a la envidiendo. Bueno. Mermin. 40.000. Si tú. La red. Y para darle click. ¿Me entiendes? Ahí. Fue que yo dije. Ya lo. Ya lo estoy. Le empecé. Ahí fue la audiencia. Pongo. Le cogí el piso alto. Ya veo como es la vuelta. ¿Me entiendes? Y lo que. Y fue un verso. Fue un 16. ¿Me entiendes? Fue un 16. Que no fue un tema completo. Ajá. Porque cuando yo llegué. Oye. Le preguntaba. Receta. Yo. Ahora. Es que yo empecé. Como quien dice. Aprender a hacer el tema. Pero antes. Yo lo que. Yo lo único que salía. Era. Puedes montar un verso. Montar un. Yo le decía. Me montaba freestyle. Y lo grabamos aquí. Eso es lo que hacíamos. Básicamente. Y yo le decía. Pero mera. Montale un intro. Pero mera. Ponle un coro. Para que. Para que la gente lo pante. Porque si no. No se lo prenden. Sí. Como que darle estructura. ¿Entiendes? Porque no es. Tú vas a escupir el micrófono. Y ya. Sigo. Como que. Tiene una forma. ¿Entiendes? Como que. Al principio de la canción. Cuando llegaba. Como que. Al top. El clima. Esa vuelta. Y pues. Poco a poco. Lo estoy llevando por ahí. Para que haga los temas. Así. Bien completos. Vienen por ahí. Vienen los temas buenos. Ahora. Y te digo. Realmente. Eran. Versos nomás. ¿Me entiendes? Y. Y. Como que. Pues. En verdad. Como. Lo único que escribía. Versos. Versos. Pues. A mí montar un verso. Yo lo monto así. Y tú lo puedes decir. ¿Me entiendes? Que hay un verso. Yo lo monto rápido. Que eso a mí. Pero. Eso en verdad. Fue lo más difícil. Encontrar. Sonido propio. Sonido propio. Sí. Esas primeras letras. Me acuerdo de alguna. De otras no me acuerdo. Pero. Y en verdad. Yo digo que. Nos falta ese tema. Que. 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 Yo dije. Ya tres. Ahora estoy empezando a escribir. Bien. Como. No a la perfección. Me entiendes. A nivel de otro artista. Pero. Ahora. Ya no estoy charreando. ¿Me entiendes? Antes. Ahí estaba charreando. Charreando full. Ahí fue. Como que. Ay. Cuando. Cuando. A la que escribí ese tema. Le dije. Ok. Ya no. Ya no estoy charreando. ¿Me entiendes? Ahora. Ahora. ¿Qué fue? Mami. Ahí fui montando. Buscando nuevas pistas. Nuevo estilo. Ya tú sabes. Metiéndole. Ya. Y cuando. Cuando empezaste a grabar por primera vez. Estabas nervioso. ¿Cómo fue ese sentimiento de grabar? Lanzarte a. A cantar. A lo olímpico. A lo olímpico. A lo que se asusta. O cantaba demasiado de rápido. O no eran los tonos que era. Es una presión. De verdad. De verdad. Yo por lo menos la primera vez que yo estudio a grabar. Como cantante. Fue una presión bien estúpida. Bueno. Me quité la primera. Imagínate. Es que me imagino. Estar con gente. Escuchándote. Esperando que te la veas también. ¿Qué te voy a decir? Porque yo había grabado aquí en Nueva York. Que aquí en PR. Pero cuando yo empecé a grabar como tal. Bien, bien, bien. Fue cuando yo fui para Nueva York. Hachos. Allá en los estuos. En Nueva York. Mano. Nunca estaban vacíos. Siempre se iba en Corillo. Entonces. Como que. Tú tener. Entonces. Como que. Cuando tú vas a cantar. Sabes que está todo el mundo mirando. Cuando tú vas a tirar el micrófono. Está todo el mundo mirando. Sabes lo que tú vas a tirar. Sabes cómo tú la vas a tirar. A ver si tú eres de las personas. Que tiras rápido. O eres de los que. Tienes que tirarte dos horas. ¿Me entiendes? Como que. Si tú das esa presión. Uno la tiene en la mente. Como que ya no me puedo trancar. No quiero fallar. Tengo que lucir bien. La gente aquí. ¿Me entiendes? Para que después me inviten a las sesiones. O porque. No sé si. Porque eso la gente lo ve. Porque ya lo. Dicen. Este cabrón le mete. Pero. Se está grabando. Se está grabando. ¿Me entiendes? Y como las sesiones son por hora ya. Papi. Tú tienes que aprovecharle el máximo. ¿Me entiendes? Sí. Es como que. Todo eso. Es un factor. Que en verdad. Hace una presión. Pero. Yo creo que esa etapa la pasamos. Yo creo que. Por lo menos yo. Bueno. Es mierda. Estoy hablando mierda. Porque. Estoy hablando mierda. Porque siempre que es con un artista. Que yo nunca he grabado. Es como un frío olímpico. Como que a la primera vez. Es una. Es un. Yo siento que es un sentido. De uno querer dar lo mejor. Porque a mí me pasa. Siempre que yo voy a grabar un artista nuevo. Que me traen. Algo así. Es como que. Diablo. Aquí vamos a meterle otra vez. Probarme de nuevo. Sí. Siempre. Es algo que siempre. Te tienes que estar probando constante. Aunque tú no lo creas. Lowkey. Lowkey. Siempre te estás probando. Tú debes saber. Como. El feeling que te da. Antes de. De que den el tiro. Para arrancar la carrera. Literal. Literal. Lo mismo. Mismo feeling. Cuando yo corré. Cuando corría. A mí me los nervios. ¿Me entiendes? Porque. All eyes on you. ¿Me entiendes? Lo mismo cuando estás grabando. All eyes on you. No sé por qué. Cuando estás haciendo un tema. Que son varios artistas. Sí. Todo artista que entró en el estudio. Ellos siempre entran. Como que. Yo soy el mejor. Es la realidad. Porque uno tiene que apostar. A lo de uno. Entonces. ¿Me entiendes? A mí me gusta siempre. Buscarle hacer temas. Con gente que la meta más que yo. ¿Me entiendes? La presión es el doble. La presión es el doble. Pero hemos. Pero yo siento las personas que. Gracias a Dios. Bajo presión. Veo. 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 Todo clarito. ¿Me entiendes? Y pues. Me gusta eso. Porque me gusta competir. Yo soy bien competitivo. Y. Pero como quiera. La presión se siente. ¿Me entiendes? Cuando. Especialmente cuando. Porque no es lo mismo. Que alguien viene el ritmo. Y tú montes tu verso por acá. Que ya. Que ya llegara al estudio. Y. Llegar a tirar. O cuando tienen que montarles de cero. Los dos. Que están uno al lado del otro. Que tú ves. Que tú ves. Ya no. Este cabrón está escribiendo más rápido que yo. Yo todavía estoy trancado en esta barra. ¿Me entiendes? Todo eso. Es bien psicológico. Es bien psicológico. Pero. ¿Me entiendes? Aquí. Pues gracias a Dios estamos fuertes acá arriba. Y pues esas cosas. Las hemos. He sabido. Manejar las situaciones. Ok. Fíjate. Pensé que era al revés. De que. Cuando llegue un artista nuevo a grabar con ustedes. De que. Ustedes tenían como que. Vamos a ver si este cabrón nos charreó. O no. Pensé que. Pensé que ustedes. Él tiene que mostrar a ustedes. Hay casos. Y hay casos. ¿Entiendes? Como que siempre va a haber alguien que. Pues normal. ¿Entiendes? Como que uno estuvo en ese lado de la rueda. Que iba a los estudios. Y pues no. No. Por ejemplo. Yo no siempre supe grabar bien. Yo no siempre supe hacer lo que sé hacer hoy. Literal. Como que. Y yo. Yo mismo he pensado. Diablo. Estoy charreando. Diablo. Dijo un disparate en aquel estudio. Qué maierla. Como que. Igual. Aquí vienen. Chamaquitos que yo. O sea. Como que. Mi interés es que mejoren. O sea. Él puede tirar lo que él tire. Si yo le veo un potencial. Yo le voy a decir. Gente. Vamos por aquí. Tíralo así. 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 Y. Que quede como tenga que quedar. Y usualmente. Siempre salen contentos. Como que siempre les saco. Lo mejor que yo les puedo sacar a ellos. Eso es duro. Y. Eso es bueno que les den la oportunidad. Que no sean como que súper. Ah. Arranca. Vete. Una mierda. Voy a estar en la primera. O sea. Eso es bueno. Algo que les voy a decir. Sincero. En la música. Tú tienes. Si tú estás. En todo. En todo lo que uno haga. Uno no puede ser cerrado. Ajá. Ajá. Si tú eras una persona cerrada. Lamentablemente. Vas a fracasar. ¿Me entiendes? Tienes que saber. Aceptar opiniones. Por ejemplo. Yo era medio. Un poquito medio senador. Porque a mí me gustaba. Lo que yo hacía nada más. Pero. Eso yo lo fui cambiando. ¿Me entiendes? Y por eso es que. Como te dije ahorita. ¿Me entiendes? Ahora estamos haciendo mejores temas. Porque pues. Acepté las opiniones. Y los consejos. Y las críticas del pana. Porque. ¿Me entiendes? Y dije. Ok. Si lo estás diciendo por algo. ¿Me entiendes? Y en verdad. No hemos fallado hasta ahora. Excelente. Son buenos. Y la primera pregunta. Que te quiero hacer a ti. La receta de. Comenzarte a producir. Pistas. Por primera vez. ¿Cómo fue eso? Espérate. 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 Yo soy. O sea. Yo cojo las voces. ¿A las voces? Perdón. Pensé que te hacías todo. Ahora. 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 Me puse a hacer pistas. Estoy haciendo pistitas. Estoy empezando. Pero estoy como recogiendo el piso. O sea. La pregunta que me dejás hacer. Siendo. Ok. Las voces. Las voces. Ok. Ok. Con las voces. Pensé que era como que las voces y lo demás. Ok. Ok. Las voces. Pero. Eso también. Eso es un trabajo. O sea. ¿Cómo es eso de. De tú. Coger las voces y tú decir. Ok. Esto suena bien. Esto como que. Puede mejorarse. O sea. ¿Cómo fue esa primera experiencia de. Mira. Eso es. Eso es como el gimnasio. Junto. O sea. Tú. Esa primera vez que yo me sentí a grabar. Yo. Pues yo. Yo grabé. Pupu. Y si no es con la práctica. No mejoro. Entiende. Como que incluso. Igual que gimnasio. Si dejo de grabar por periodos largos. Como que. Cuando vuelvo a grabar. Como que estoy. Entiende. Ahí. ¿Cómo se dice? Este. Trinco. Por así decirlo. Pero. Es un trabajo. Entiende. Como que tienes que estar bien pendiente. A que el artista se sienta cómodo. A que el artista. Cuide su voz. Entiende. Que no se vaya a lastimar la voz. Y te rompe. A mitad de canción. Entiende. Suene diferente que al principio. Que las tomas sean buenas. Que él tire bien. Entiende. Que. Es como que. Es un trabajo. Yo digo que es como esculpir. Tú tiras. La pelota de barro. En la cosa esa que da vuelta. Y vas dándole. 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 Hasta que al final. Sale un jarrón. Pues así yo comparo. El proceso de grabar. Entiende. Tú vienes con un ideal estudio. Y le vamos dando. 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 Hasta hacer la canción. Ok. Y como. ¿Cómo tú sabías. Que algo suena bien. ¿Cómo tú. ¿Cómo tú. Definías. Que. Ok. Esto suena bien. Y esto no suena. En verdad. Por lo menos. Para mí. Yo. Yo lo siento. Entiende. Como que. Yo escucho la canción. Y puede ser el género que sea. Uno siente como un feeling. Que coño. Eso. Eso está bien. Entiende. Eso. Eso tiene potencial. Porque eso tiene potencial. Porque cuando tienen como una idea. Pues uno se imagina la canción. Uno se imagina la pista. Uno se imagina las voces ahí. Bien fuertes. Y es como. Ok. Vamos a meterle. A llevar esa idea. A la realidad. Hay veces que yo. Yo he cogido proyectos. Que los tengo que pasar para adelante. Entiende. Para que. Alguien que tiene más experiencia que yo. Lo lleve a otro. Al nivel que yo pensaba. Desde el principio. Como que hay que tener. Ese reconocimiento. Entiende. Como que. Ok. Hasta aquí llega lo que yo sé. Vamos a delegar. Para que quede. Quede a la máxima potencia. ¿Me entiende? O sea. Esa por lo menos. Es mi forma. De trabajar. Como que. Escucho alto. Si siento que está bueno. Lo metemos. Si hay que llevarlo para adelante. Para que quede como tiene que llegar. Porque pues. Pues mis habilidades. Todavía no están al nivel. No se ha cerrado. No se ha cerrado. Sí. Sí. Y. Siempre ha sido fácil para ti. Sentarte con el artista. Decir. Qué cosas mejorar. Porque yo. Hablando de mi perspectiva. A mí se me sentiría difícil. Sentarme con alguien así. La verdad. Es que yo siento que incomodo. Porque en verdad. Yo veo toda la presión. Sí. Mira. Yo tengo. Yo tengo artistas que vienen aquí a grabar. Que se me encojonan y todo. Se chisman conmigo. Mira. Sabes lo que te voy a decir. Lo que pasa es que. La verdad duele. Ajá. Sí. Como todo. La verdad duele. Y ahí. Pero entonces. Yo entiendo. Yo entiendo que hay formas. Es jugar con el ego de la persona. Yo entiendo que hay formas de decir la verdad. Hay gente que le gusta disfracer la verdad. Y hay gente que te va directo al grano. Y te la escupa en la cara. Papi. Sin pedo. Sin filtro. Sin nada. Esa es la receta. Esa es la gente que hay que apreciar. La receta no es catima. Él te dice las cosas como son. Mira. Esto está mal. Esto está mal. ¿Me entiendes? Hay mucha gente. Porque yo lo he visto aquí en el estudio. ¿Me entiendes? Y yo. Incluyéndome a mí. Ya que cuando él me dice. Me dice las cosas. Esto como que. Entra como que. ¿Cómo es? El globo. Las mujeres. Como que. Teatro. Mano. Como que. Bro. Pero. ¿Me entiendes? Ya no somos niños. Aquí no somos niños. ¿Me entiendes? Esa es la gente que tiene que estimarte y eso. Porque al final del día. Esto es trabajo. Esto es negocio. Exacto. Tú tienes dos opciones. O aceptar la crítica y apretar. O charrear y escracharte. Ok. Es que. A mí no sé. A mí me parece difícil sentarme con alguien. Bueno. Que ustedes tengan los cojones. Mira. Mira. Cambia eso. Que eso está charro. Sí. Verdad. Yo sé. O sea. Como que yo. Yo al principio. O sea. Si no conozco a muchas personas. Pues lo cojo suave. Y le digo. Mira. En verdad. Como que eso te puede quedar mejor. Claro. Claro. Pero. Al CAI. Yo lo cojo. Y yo. Yo le hablo la real. Mira. Que ahora me está charreando. Claro. Como que tiene la confianza. Ya tiene la confianza ahí. Hecha. Como que siempre trato. De que. De que no se siente incómodo. Al yo decírselo. O sea. Como que. De que si se lo estoy diciendo. Es porque puede quedar mejor. No por criticarlo. Y ya. Para mí. Eso como que. Me da confianza a mí. Entiende. Y si se molesta. Que me lo diga. Y ya. Y ya. Eso es bueno. Eso es el trabajo. Que te toca a usted. Y. Parece que no tienes ningún problema. En decir las cosas como son. Eso es bueno. Ya. Y. Y usted. Para usted. O usted. Juntos. O separados. Ustedes han tenido. Algunos logros en la música. Ustedes tan. Orgullosos. De que. Manos. Logré esto. Esto. O sea. Era el viaje. Yo por lo menos. Estuve dos viajes. Yo fui a Miami. También. A trabajar con Oda. Y eso. También. Me sentí cabrón. Por eso. El campamento. Los otros días. Eso fue. Eso estuvo cabrón. Como que. Tuve la experiencia. De poder grabar. En los estudios de White Lion. En un campamento. Que me invitaron por él. Wow. Este. Los videos. Entiende. Cada vez que salen. Como que. Me siento súper cabrón. Como que. Es algo continuo. Como que. Cada vez que vienen con una idea. Y como que. Veo al artista. Bien. Como que. Bien hypeado. Entiende. Escuchando la canción. Bien motivado. Como que. Eso me da un feeling. De que diablo. Le estoy metiendo. Ya. Entragué. El baño. Con a mí. A cerveza. Para el baño. Por ley. Ya. Cuando me caché. El. Como que. El estudio. Como que. Compré las bocinas. El micrófono. Y todo eso. Eso. Es un gran logro. Eso es súper gran logro. Así como te dije. El viaje a Nueva York. El campamento. Oye. Estuvimos ahí. En White Lion. En verdad. El campamento. Grabamos videitos. Y todo. Hicimos entrevistas. También. Sessiones de fotos. Montamos tres temas. En verdad. Y conocer gente nueva. En verdad. Uno siempre conoce gente nueva. Diferentes combos. Diferentes partes. ¿Me entiendes? Y eso. Está bufiado. Ok. Que. Tremendo. En verdad que los felicito. Por todo lo que han logrado hasta ahora. Y lo que les falta todavía. Eso. Bueno. Hay cosas duras por ahí. Sí. Vamos a ver. Una pregunta que. O sea. Le voy a decir primero a. A la receta. Y después a ti. A Sky. Claro. O sea. Receta. ¿Con quién te gustaría? ¿Con qué artista te gustaría colaborar? ¿Con qué productores te gustaría colaborar? ¿En algún futuro? Diablo. Mano. Te voy a decir. Así. Artista. Artistas que están. Como que así. En mi mismo nivel. Mis productores que están en mi mismo nivel. Me gusta colaborar con los muchachos del Corillo. También. Me gusta colaborar. O sea. Me gustaría colaborar con artistas como. Qué sé yo. ¿Entiendes? Ya no sé ni quién decir. Es que como que la lista es tan grande. Sumo. Sumo. Véaste. Me gustaría colaborar con Braille. Me gustaría colaborar con Joey Santana. Esa gente. ¿Entiendes? Ese Corillo. Como que. Están ahí. Me gusta el movimiento que tienen. Como que me gustaría entrar a esa esquina. Trabajar. Sí. Tienen unos. Unos sabores. Únicos. Y. 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 Y con productores. No sabes. Como que. Productores. Hachos. En verdad. Sería un sueño. Como que trabajar con Tiny. Trabajar. ¿Entiendes? Como que. Oh. Looney. Este. Productores que están ahí. ¿Entiendes? Como que. Looney. Tú un ser bestia. Tiny. Diablo. Claro. Diablo. Si te veo. Si te veo. Con ese nivel. Coño. Va a estar. Con lágrimas. A los ojos. Y. Este cabrón llegó. Lo pueden ser. También es un bestia. Entiende. Está rompiendo. Por ahí. Ya. Ojalá se te vea. Y a ti. Sky. Como que. La misma pregunta. Como que. Con qué productor. Y qué cantante. Te gustaría trabajar. En un futuro. Mira. Así. A mí. A mí. De la nueva. A mí. A Chopenlubal. Chanel me corre. Chanel está cabrón. Me gusta Chanel. Chanel me corre. Hace un poquito de gente más arriba. Bright. Omi. Uf. Uf. En verdad. Yo creo que. Y Mike Tower. Ya lo obvio cabrón. Omi me corre mucho también. Pero. Omi. Omi. Casi de la nueva. Casi. ¿Verdad? Omi. Bueno. Lleva tiempo. Omi. 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 El super segundo que han salido. De lo que he visto. De la silla. Ha aparecido ahora en pandemia. Bien duro. Sí. Está bien. Te le metes cabrón. Y. Y. Me gustaría. Sky. Que tú. Usted harías con. Con. Omi. Un maleteo. Algo así. Un trincido. Y eso. Ya duro. Eso está. Estaría bueno. Y ahora que tú. Mencionaste eso también. De. De los movimientos ahora urbanos. O sea. Que ustedes ven estos talentos. ¿Qué ustedes piensan del movimiento ahora mismo urbano? ¿Les gusta lo que está pasando? ¿No les gusta? ¿Qué piensan? Están hablando de eso? Yo ahorita mismo estaba hablando de eso con Sky. Yo pienso que el movimiento urbano de momento se va a volver como con muchas mujeres. Hay muchas mujeres metiéndole. A mí me gusta lo que hay. Está bien deportivo. O sea. Yo lo veo. Es que yo lo veo como un deporte. ¿Me entiendes? Hay muchos. Hay muchos jugadores. Que se quieren probar. Y en verdad. Es bueno porque en ciertos modos se están saliendo de la. ¿Me entiendes? No hay muchos. ¿Me entiendes? Están en la calle. Están en la música. ¿Me entiendes? A mí me gusta que estén activos. En verdad. Me gusta lo que está pasando. Porque estás viendo combos. ¿Me entiendes? Que se están formando corillos. Y en verdad. Yo siempre. Yo siempre he sido fiel creyente que en la unión está la fuerza. Así mismo. Y yo veo esa unión. O sea. Yo veo mucho de la gente de una escuela que se están. O sea. Del patio. Que se están uniendo. Como que trabajando. Colaborando. O sea. Yo no veo. Como que nada así. De rostura. De que. Ah. Yo soy mejor que tú. Como que. Todos están en la misma. En verdad. Mira. La tiradera. Y todo eso. La tiradera pues. Eso es algo que pues. Está ahí. Es parte de la cultura. Puede ser form. Puede ser form. Se tiene que probar su prueba. No. Y cuando. Cuando a ti te gusta. Entiende la guerra. El maleanteo. Te gusta la tiradera. Exacto. Claro. A todos. Todos nos disfrutamos. Cuando Coscu. Se tiraba con tiempo. Cuando Coscu. Te va con parro. Pues claro. Como que se la disfrutaba. A mí. A mí me gusta la tiradera. A mí. ¿A quién no? ¿A quién no? Claro. Claro. Bueno. Decepcionó que residiste. Y Coscu nunca se tiraron. No sabe las cosas que hace. Yo papi. A los focas. Si es por mí. No es nada. Pero. A mí me gusta la tiradera. Y Dios me puso una persona al lado. Que no. Dice. Que eso. Dice que eso no está. ¿Me entiendes? ¿Viste cómo son las cosas? A mí me gusta escucharla. Pero al meterme en Rebunus. Es de tiradera. Está bien complicado. Es como. Chicos. No. ¿Para qué? Si podemos hacer temitas. ¿Entiendes? Ya no estamos en los 90. Que todo mundo se está tirando. No se puede. Por eso es que yo no es. No es guayao. Pero si. No estuviese con la receta a mi lado. Yo soy un loco. Hubieras tirado a todos artistas. A quien sea por ahí. A todos artistas. Pero. Hacía un par de gente que. Que están así. A mi mismo nivel. Que me han querido tratar de mirar por encima de los hombros. Han hecho cosas que como no son. O sea. Le llamamos a eso tardito. Pero pues. El pana dijo que no. Que mejor hacemos temi. Pero estamos en la vuelta. Mejor hacer tema. Es que meterse en ese lío. Pero salirse de ese lío. Está difícil. Pero estamos ready siempre. Siempre. No, no. No hemos tirado porque no han mencionado. Han tirado pichaderas. Y por la pichadera. Pues uno la pichea. Ajá. Pero que es un bebé. Si dicen Sky Ripa. Le vamos a dar contra la corteza. Acho. No se metan. No se metan. No se metan con Sky. No se metan con ese gorillo. Por favor. Oye. Hay que hacer las cosas claras. Amor para todo el mundo. Aquí hay love. Y vamos a colaborar con todo el mundo. No hay hate para nadie. No, no. Pero el que es un bebé un rafagazo. Busta, busta. No, no, no. Vaya amor. No se puede. No se puede. Pero por lo menos veo que hay mucha unión entre el artista de la nueva escuela. Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos aquí, amor y paso. No hay gracia. Yo tengo el estudio. Entiende que aquí viene mucho artista que no necesariamente Sky los conoce. Y yo les sirvo de puente, ¿entiende? Para que se unan. Así pasó en el caso de John Ace. Y ahora está en el label de Sky. Y él vino por otra persona. Llegó aquí. Se conocieron aquí. Tuvieron buena química. Hicieron temas. Y ahora están ahí juntos. Rompiendo. Son puros. Se ayudan a todo el mundo. Se ayudan mutuamente. Todos salen bien. Todos salen bien. Eso es lo que importa. Tenemos algo bueno. Tenemos algo bueno ahí. Vamos a ver. Gracias a Dios. Las cosas se están dando mejor de lo que esperábamos. Literal. Como que están saliendo bien las cosas. ¿Sabes lo que pasa? Cuando uno pone dedicación y es consistente. Ve el fruto. Y eso es lo que hemos hecho. Nos convivieron dedicados. Consistencia. Mira porque te digo. El IP ya sale el viernes. Pero en cualquier momento. Pága. Como de otro. ¿Me entiendes? Es la que hay. Porque. Oye. Hay temas. ¿Me entiendes? Hay temas. Como que. Como te dije. Una tapa. ¿Me entiendes? Había que cerrarla. Se cerró ahora. Se cerró el viernes. Y papi. Pero que. Cualquier momento. Cuando. Que yo diga. Mira. Vamos a apretar el un. El botón. Papi. Un rafagazo. Lo que viene son temas. Temas por ahí para abajo. Oye. Ya. Todos los estilos. Todos los flows. Ritmo que tú pienses. Lo tenemos ya. De hecho. Ya. Un rafagazo. Yo te iría a preguntar eso. Pero me atrevió. Porque no quería chotear. Lo que vas a hacer en el futuro. Pero te iría a preguntar algo así. Así. O sea. El ritmo que tú piensas. Tú que tengas aquí. El que hay. Tiene. El que hay. El que hay. El reggaetón. El reggaetón. El que hay. El que hay. Todo lo que tú quieras. Ok. Ok. Vamos a estar pendiente de eso. Vamos a estar pendiente de eso. Y hablando del género. Rapidito. Porque este es un tema que. Llevamos dos meses en esta misma mierda. Esto es lo que están hablando todos por todo el sitio. O sea. Ustedes piensan que el género. Está monótono. O ven algo distinto. O sea. ¿Qué tú piensas del género ahora mismo? O sea. Yo pienso. Por lo menos yo pienso que eso siempre va a pasar. Siempre va a pasar que. Cada cinco o seis años. Nuevas. Nuevas escuelas. Se trepan. Están un par de tiempo haciendo lo mismo. La gente se aburre. Y vuelve y sube una nueva. Lo vimos con Bad Bunny. Pero Bad Bunny se convirtió en una eminencia. Y ya está. Ya nos va a pelear en el WrestleMania. Lo vimos con la etapa del trap. Brian Mayer. El Mayer. Hillary Over. Toda esa gente. Lo vimos antes con el reggaetón. Lo vimos antes. ¿Entiendes? O sea. Como que. Yo pienso que eso siempre va a pasar. Como que va a llegar el punto donde. El mercado como tal. ¿Entiendes? Se va a saturar. La gente se va a aburrir de lo que está sonando. Y van a querer sangre nueva. Y de ahí sube una nueva escuela. Que viene por ahí. ¿Entiendes? Ya esa viene por ahí. Sí. Sí. Viene por ahí. Sí. Sí. Que la gente piensa que está saturada. Y la nueva escuela. Sí. La nueva escuela viene a cambiar. Sí. Porque en verdad estamos a buscar soledad distinto. Eso es bueno. Eso es bueno. Porque en verdad que. Muchas veces piensas que está monótono. Y algunos sentidos puestos de acuerdo. ¿Te recuerdas? En el 2015. Fue que empezó la ola del trap. ¿Verdad? En el 2020. Empezó la ola del drill. Espéralo. De aquí a para un añito más. Va a haber otro ritmo que va a sonar. ¿Me entiendes? Que ya no va a ser. Ya la gente se va a olvidar de lo que era. El trap. El trap. El drill. Va a haber algo más nuevo. ¿Me entiendes? Sí. Siempre nos inventamos cualquier cosa. O sea. Los bodys o lo que sea. Nos inventamos cualquier cosa. O sea. Estamos ahí. Vamos para la vuelta en eso. Pero. Del género. Del futuro. ¿Qué ustedes. Esperan del futuro del género. O qué quieren ver. Del futuro del género. O sea. Que ustedes quisieran ver. Yo quiero ver esto. Yo quisiera por lo menos ver. Como que. Que todos. Todos los chamaquitos que yo estoy viendo ahora. Entiendes. Como que. Todo. Yo. Sky. Yo. Pío. Yanchi. Toda esa gente que está metiéndole. Entiendes. Que ahora mismo estamos en el mismo joseo. Como que. Logramos. Entiendes. Estemos. Al nivel ya. De que podamos vivir de esta vuelta. Entiendes. Como que. A su capacidad. ¿Me entiendes? Como que. Que se nos dé a todo el mundo. ¿Entiendes? Como se le está dando ahora. Tú miras para arriba. Y se le está dando a Noel. Se le está dando a Raúl. Se le está dando a toda esa gente. Los premios. Toda esa vuelta. Como que eso. Y musicalmente. Yo espero. Es que va a cambiar mucho. Porque la nueva escuela que se está cocinando ahora. Trae. Trae mucho. Mucho sabor diferente. ¿Me entiendes? Hay mucho. Mucho. Mucho estilito diferente. Por ahí. Cocinándose. Como que. Y cuando esas carreras empiecen a explotar. Cada una. Cuando toque. ¿Me entiendes? Va a cambiar mucho. Lo que está sonando en la calle. Por ahí. Yo estoy seguro. Y más oportunidades para. Para todos los talentos. Más oportunidades. Yo creo que eso sería. Excelente. Y Sky. ¿Cómo tú visualizas? ¿Qué tú quieres ver del futuro? ¿Cómo tú lo quieres ver? ¿Qué tú esperas? Yo lo quiero ver parejo. Como la misma cantidad que hombres le estén metiendo. Mujeres le estén metiendo. Sí. Necesitamos eso. Otra. Va a haber muchas mujeres rompiendo. Mucha. 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 Mujeres. A nivel. Como están los hombres hoy metiéndole. Que hay como. Como 15 que están pegados. Y 40 que están sonando. Va a haber así. Y le digo. Y en verdad. Yo digo que. Me gustaría ver un género. Y así. Ahora las cosas como son. Real. Sí. Porque hay mucha. Hay mucha gente que es hipócrita. Sí. Eso lo escucho. Todo el mundo dice que hay mucho hipócrita en el género. Es que mira. Hay mucho hipócrita. Porque la gente prefiere. Ser negocio. Entiende. A ser real. Si tú me beneficias. Yo voy a trabajar contigo. Fue que si tú me caes bien o mal. O sea. Como que eso es lo que pasa. O sea. Como que eso es lo que pasa mucho por ahí. Sí. Si están. Que he escuchado también. Que muchos se olviden de. Con lo que salieron. Y como que pues. Para el carajo. No importa si te. Pero así es que. Yo pienso. Yo pienso que eso es más bien por el negocio. Entiende. Porque ahora mismo. Verá. Como que esta situación. Sky. En un año. Le ofrece un contrato. Que se yo. Que en puñeta. Y tiene que. Tiene que seguirlo. Yo no. Yo no me voy a estar. Porque él vaya a romper la madre por allá. Entiende. Ya. Eso es lo que no te tiene un tiempo. Ya después. Como que después. Ya después de lo que pase de ahí. Pues sí. Entiende. Como que si después. Te olvidaste. Donde salió. Hay problemas. Sí. Sí. El problema. Si se puede. Forever. Por eso. Que está yo forever. Cuando llegue ese momento. Eso no pasa. Por eso. Que está yo forever. Subimos todo. Son buenos. Porque es verdad. Que mucha gente. Se olvidan las raíces. Con quiénes pesaron. Con quiénes se fajaron. Sangre. O sea. O sea. De todos. Se sudaron. Y es como. Ah. Ya estoy explotado. Ya estoy a otro nivel. En verdad. Que eso está cabrón. Oye. Y chavro. Para las mujeres rapeas. Como Zahí. Tayana. O sea. Le meten cabrón. O sea. De vito. Talento cabrón. Están en freestyle manía. Están rompiendo. Están cabrones. En verdad. Quiero ver más mujeres. Puñeta. Quiero ver más mujeres en género. Eso es lo que quiero ver. Pero estamos ahí. Estamos ahí. Estamos. Estamos empezando. Hay muchas por ahí. Y. Por último. Les quiero preguntar. Esto lo pregunto a todos mis invitados. Y les quiero preguntar a ustedes. O sea. ¿Qué es lo próximo. Para ustedes. O sea. ¿Qué tienen en la agenda. Que ya están hechos. O cuáles son cosas. Que todavía no. O sea. No tienen en la agenda. Pero las quieren hacer. Quisieran hacerlo en un futuro. O sea. ¿Qué es lo próximo. Para recetas. Y seguir. Un anuncio importante. Lo próximo es. Cabrón. El estudio. Vamos a hacer el estudio. John Forer. El estudio. Aquí. ¿Entiendes? Como que. Lo vamos a poner ready. ¿Entiendes? Como que vamos a tener la primera base. John Forer. ¿Verdad? Claro que sí. Vamos a hacer renovaciones. ¿Me entiendes? Vamos a hacer renovaciones. Después de este EP. Yo creo que son los primordiales. Después del EP. ¿Me entiendes? Vamos a ponerle un brinquecito. ¿Me entiendes? Porque. Lo va a estar. Soltando los videos. Del EP. Poco a poco. ¿Me entiendes? O sea. Este. Hay. Los únicos dos temas que no tienen videos son. El intro y el outro. Pero. Todo lo demás tiene video. Yo había hecho que voy a estar chotando esos videos. Lo que estamos haciendo es renovaciones. Y en verdad. Tengo muchos temas. La realidad. Tengo colaboraciones nuevas. Tengo colaboraciones nuevas. Tengo temas que. Después que haber yo grabado el EP. Yo sigo grabando. ¿Me entiendes? Yo no paro de grabar. Ahí mismo yo monté un tema nuevo con otro productor. ¿Me entiendes? Como que. Los temas del campamento. Se va a salir por las plataformas de ellos. ¿Me entiendes? También están los temas del campamento. Hay muchos temas. Yo me tengo que sentar así con el equipo de trabajo. Y. Ver como que. Ok. Con qué vamos a hacer. Con qué vamos a arrancar. ¿Me entiendes? Pero que hay temas. Hay temas para soltar por ahí para abajo. Ok. Estoy rey para eso. Estoy. Verdad que estoy poti para ustedes. Verdad que estoy pompeado. Lo que te puedo decir es que. En el verano. Que se agarren a dos manos. ¿Qué? Que se agarren a dos manos. Ok. De verano va a romper. Cuando vengas para PR. Tenemos que hacer una entrevista así. ¿Entiendes? Claro. Si quiero. Prontito me voy a tener para PR. En verdad que. Chavo. No hay nada como PR. Me cago en la. Puyeta. La realidad. Pero. No. Estoy ready para lo que vamos a hacer. Y obviamente. Pendiente. Vamos a hacer una entrevista. O podcast. Lo que sea. En persona. En el estudio. Lo que sea. Vamos a hacer. Como les dije. Pendiente del álbum. Que va a salir ya. Si los ven. O ya. Va a salir. O ya salió. Así que chequenlo. La muerte desde arriba. Búsquenlo. En Spotify. A por iTunes. En todos sitios. En donde haya música. Está ahí. Para nosotros. A recetas. A la receta W. En Instagram. Skyripa 24. Búsquenlo. En el paro. Pendiente. Que viene mucho contenido duro. Vamos ya. Vamos ya. Y bueno. No sé. Yo pienso reaccionar algo de ustedes. No sé si quieren salir. O lo podemos hacer yo solo. O ustedes quieran. No te digan. Estamos activos. Estamos activos. Pasemos eso. Porque creo que ustedes medían. El proceso de cada canción. Mira. Esto. Tiro. Otro. Toda esa cosa. Para abundar más. Así que. Gracias a ustedes dos. Por estar aquí. Gracias a ti. Y yo. Por contestar preguntas. Súper bueno. Súper bueno. Así que. Síganlo. En el sky siempre. Vamos ahí. Síganlo en las redes. Chequen el LP. Contigo. Así que. Vamos a estar ahí pendientes. Mi nombre se hacía en Sierra. Dejen like. Share. Suscríbanse. Para más contenido como esta. Diversa. Lo que ustedes quieran. Eso va a estar aquí. Así que. Gracias por. Volver aquí. Y yo seguir aquí. Hablando. Shit.